En torrentes de vida, en lluvia cristalina Agua va, así donde brota la vida Vertientes que cantan la alegría Lígido tibio del amor Una espuma de oro intenso Mares de sal, nido inmenso Donde desaparece el dolor Agua de la montaña Agua, dulce de río Agua, corre entre tus manos Y vuelve a tu piel En torrentes de vida Agua Un tesoro que debemos cuidar Botas de lluvia Vienen las almas Tu fuerza viva Las hace crecer Germinando libertad El caracol El caracol juega 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 Lluvia Y el caracol juega El caracol juega un tesoro que debemos cuidar, un tesoro que debemos cuidar, un tesoro que debemos cuidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!